Hola chicas, para las que no me conocen mi nombre es Janet, este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear accesorios, decoraciones para el hogar, reciclaje y más. Ahora les quiero compartir esta hermosa pulsera. Es muy fácil y rápida de hacer, lo mejor la podemos elaborar desde nuestra casa. Para comenzar lo primero que necesitamos son dos agujas y dos hebras de hilo. La vamos a doblar por la mitad para que nos quede mucho más fuerte y colocamos una aguja con cada hebra. A continuación tenemos perlas de 10 milímetros, de cristal de 6 milímetros en forma hexagonal, redondas de 4 milímetros y un cierre para collares o pulseras. Vamos a tomar la primera aguja, la pasamos por la argolla del cierre y luego por el centro de la hebra que está doblada. Automáticamente nos queda listo el primer nudo, vamos a hacer lo mismo con el segundo. Pasamos y luego por el centro de la hebra. Listo. Ya tenemos el cierre amarrado. Ahora vamos a comenzar a ordenar las perlas de la siguiente forma. Comenzamos con una de color naranja acompañada por una de color blanco. Una naranja y una de color blanco. A continuación colocamos una de las grandes que la vamos a cruzar en sentido contrario. La pasamos primero por una aguja, cualquiera de las dos, y luego la cruzamos. La llevamos hasta atrás y nos aseguramos de que estén centradas y acomodadas. Ahora vamos a hacerlo al revés. Comenzamos con la blanca y la naranja. En el otro lado, primero blanco y después naranja. Ahora vamos a cerrar con una de color blanco, que la podemos pasar por cualquiera de las dos agujas, porque luego la vamos a cruzar en sentido contrario. Y siempre que vamos colocando nuevas perlas, nos vamos asegurando de que nos vayan quedando acomodadas. A continuación colocamos dos de color blanco en un lado. Y otras dos al otro lado. Volvemos a cerrar con una de color blanco. Que la pasamos primero por una aguja, la sostenemos en nuestros dedos y la cruzamos con el otro. Terminando esta argolla de color blanco, ahora volvemos a repetir todo desde el inicio. Comenzamos naranja y blanco. Naranja Y blanco Ahora tomamos la más grande, que la pasamos primero por una aguja, luego la cruzamos en sentido contrario con la otra. La llevamos hasta atrás, acomodamos, vamos a correr un poquito para tener más espacio. Ahora corresponde esta parte, donde comenzamos al revés, primero blanco y después naranja. Colocamos con el blanco. Y ahora, que corresponde esta parte del centro, donde colocamos dos blancas. Del otro lado también dos blancas. Y cerramos con una. Acomodamos, ya tenemos la segunda en esta parte. Ahora corresponde de nuevo este motivo. Así vamos a estar haciendo todas las vueltas que necesitemos, hasta alcanzar el largo o tamaño deseado. Ahora comenzamos, dos naranjas con dos blancas. Luego la grande que la cruzamos. Después de la grande colocamos al revés, dos blancas con dos naranjas. La cerramos con una blanca y volvemos a repetir esta flor del centro, donde colocamos dos a cada lado y cerramos con una. Vamos a repetir desde el inicio, todo, tantas veces como necesitemos. Una vez alcanzamos el largo deseado, nos quedó algo así. Para saber el tamaño, solamente van a tomar alrededor de su muñeca y van a medir para que les quede exacta. Terminamos con una perla blanca y una naranja, exactamente igual que en este lado. Tomamos el otro lado del cierre, pasamos primero una aguja y la otra en sentido contrario para poderlo amarrar. Las tomamos, pegamos a donde está el cierre y vamos a hacer aproximadamente unos tres o cuatro nudos, lo que ustedes decidan, hasta que estén seguros de que les quedó bien amarrado. Para no correr el riesgo de que se les pueda soltar. Vamos a hacer unos cuatro. Cortamos. Al ras. Retiramos las agujas. Listo, así nos queda. En caso de que esté torcida, solamente abrimos el cierre, enderezamos y volvemos a cerrar. Ya está completamente lista para ser utilizada. Comenten que les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima. Gracias. Gracias.